Ella está a punto de cambiar nuestro mundo y hacer de él un lugar mejor para todos. Se lo vas a negar. Conoce este domingo 3 de junio como una acción tuya puede cambiar al mundo. Museo Metropolitano de Monterrey. Habrá conferencias, talleres y espectáculos didácticos. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nuevo León, Estado de Progreso.